La Banda Municipal de la Música 15-16 y en primer lugar quisiera expresar el agradecimiento a la Banda Municipal por la importantísima labor de desarrollo de promoción de la música además de las actividades de banda propiamente dichas que ellos desempeñan. Sí quisiera destacar, porque Eduardo va a explicar el contenido de la programación que vamos a llevar a cabo dos importantes conciertos creo yo en este próximo 2016. El primero de ellos va a ser un concierto homenaje a Nino Bravo que en el que va a participar el compositor y cantante Serafín Suili. Será el próximo 27 de febrero. Y además en las jornadas de la verdura habrá un festival de flamento estará Paco Sorrano, un guitarrista flamento y lo hemos incluido dentro del programa de las jornadas de la verdura. Y luego no de los comentarios también otros intercambios y otros actos que nos van a llevar a cabo pero sencillamente quería agradecer la labor que desempeña la Banda Municipal de Música porque es una auténtica orteza lo que tenemos en calado. Es mucho más que una vez. Y bueno, destacar por último que el concierto de clausura de los actos del 150 aniversario va a ser este viernes. Y lo que aquí animamos al público a que se acerque también un poquito a homenaje a la Banda. La labor de la Banda. Así que os dejo con Eduardo que os explique el contenido del programa de la Banda. Bueno, como ha dicho Mónica, un poco la red de prensa hoy es una para... porque se acaba ya los actos del 150 aniversario. Entonces vamos a destacar que ha sido un año casi una gozada de actos, de conciertos, de exposiciones. Sobre todo destacamos el concierto del Carmino Urana que hicimos con el coro Michi Musicae y bueno, y el concierto que hicimos con Centras Cortos que también cambiamos un poco el público habitual que tenemos normalmente en los conciertos. Entonces este viernes lo que vamos a poder escuchar es lo que yo pretendía que fuera un estreno en España de una obra de un compositor que se llama Oscar Navarro que se llama El Olimpo de los Dioses. Bueno, a pesar de que hubo una banda en Valencia, la Banda Artística de Muñoz que es una de las bandas punteras de Valle de Valencia, pues se nos adelantó el 15 de agosto y bueno, somos la segunda banda que vamos a interpretar hasta ahora. Eso va a ser este viernes a las 8 y media en el teatro. Que es como digo la despedida de los actos del 150 aniversario. Entonces bueno, dentro de este concierto que está dentro de la Semana de Santa Cecilia vamos a hacer también un concierto para marimba y banda que bueno, vamos a estrenar la marimba que llevábamos casi 10 años detrás de este instrumento que es la familia de los instrumentos de metal, el más grande, el más completo y vamos a hacer un concierto muy curioso que se invita a ver que es para marimba y banda. De acuerdo. Entonces esto sería el concierto de Santa Cecilia, pasamos al concierto de diciembre que bueno, este año lo vamos a hacer también con UNICEF. De alguna manera creemos que al ser una banda municipal y al tener una cantera de la escuela municipal tenemos que hacer también una labor social y entonces bueno, de alguna manera pretendemos difundir valores de UNICEF dentro de este concierto. Entonces bueno, hemos hablado con ellos, ellos van a poner un vídeo de presentación de una serie de temas que tienen que salir el peño adelante con los críos y entonces lo que vamos a hacer es llevar al coro juvenil que va a participar con nosotros en ese concierto y bueno, también pondremos una urna de alguna manera para que la gente voluntariamente pueda colaborar en estos proyectos de UNICEF. Y luego bueno, como ha comentado Mónica, pasamos a uno de los conciertos más importantes que vamos a hacer este año, que por cierto, Santiago fue uno de los que tomó la idea que me comentó, pues que tenía un relación con Seraphine Tubiri y que he tenido un concierto montado que por ejemplo, yo estuve estudiándolo y he triunfado bueno, pues desde en Bisbao, en Pamplona, en Valencia me parece estar duro en grandes teatros de España, que es un homenaje a Nino Bravo. Entonces bueno, como sabéis, todos los temas tan conocidos como UNICEF o UNICEF o AMÉRICA, todos estos temas tan conocidos son los que vamos a interpretar en este concierto de alguna manera siguiendo a la línea del año pasado que hicimos con CERTAS cortos un poco por ahí intentando atraer a un público que quizá no se anime de autónoma a un concierto más hiposimpónico. De alguna manera así nos acercamos a la OLE y pretendemos que luego siga siendo nuestro público. Y luego el otro concierto importante, pues sería el de la Semana de las Verduras. Bueno, este año estuve en Córdoba hace un curso y conocí a Paco Serrano, que es un auténtico artista, que es un guitarrista fenomenal, que es profesor del Conservatorio de Córdoba, de Guitarra Zamenca y bueno, nos ha acompañado, como podéis ver en el dossier, pues a gente tan importante como José José Mercé o Bucalme Lineres. Entonces de alguna manera lo que vamos a hacer es un repertorio de música española, en donde además hay música de Falla, de Turina, Granados, y parte de la primera parte de las verduras de Tartuela, y en donde él tendrá un protagonismo especial. Vamos a intentar hacer arrearros para fusionar un poco la música de nuestros mejores compositores con la improvisación del flamenco. Eso es lo que vamos a intentar hacer, es algo que no se ha hecho nunca, y que eso lo comenté y le pareció muy buena idea. Y bueno, tiramos para adelante, como dice. Y luego, bueno, ya nuestros conciertos ya más habituales, como que tenemos ya en torno al Día de la Rioja, que lo que haremos será sacar la banda a la calle, un poco pues para lo mismo, para intentar meternos nosotros donde está la gente, para ese tipo de público que a veces no se anima ir al teatro, pues a meternos nosotros donde están ellos. Esto junto con el intercambio que tenemos con la banda de Música de Vergara, que vinieron el año pasado, hicieron un desfile en un concierto con nosotros, pues este año, en enero, nos toca devolverles la visita y haremos lo mismo. Uno de los conciertos fuertes que tiene la banda de Garagi, que es una banda en ese entorno muy importante, en el norte de España, lo vamos a hacer nosotros. Lo vamos a sustituir a la banda en su pueblo. Y luego tenemos un concierto, ya para acabar el discurso, que tenemos en Noja, como sabemos que hay mucha gente de Calahorra que suele estar de vacaciones allí, pues animándonos a la gente a que vaya a vernos, porque haremos un concierto increíble en la Plaza de la Villa, en un escenario que tiene muy fantástico. Pues esto es un poco lo que... ¿Cuándo ha sido este de Noja? El 2 de julio. Sí, el 2 de julio. Sí, entonces lo que haremos será, cuando se vayan acercando los conciertos en concreto, pues os iremos... Os iremos revisando para que... Muy bien. El más mediano es el de Noja. Sí, el de Noja, yo os animo a ir, porque es un concierto que me va a encantar. ¿Para ver la marimba? Sí. Y cuando vemos, el día que vamos a usar aquí, intentaremos que esté en la Plaza de la Prensa y lo que haremos será, si es posible, que veamos la parte y que esté en la Escuela de Música, hacerme una serie de clases para los estudios también. Una serie de tablas. Entonces, bueno, os avisaremos cuando... Muy bien. Vale. Yo he visto lo que es la marimba, entonces... La marimba es un instrumento... Mira, con esta pared, con unos tubos resonadores enormes que es de láminas de madera. Es un instrumento que viene de África. Yo no toco antes. Esto es bueno, se ha decepcionado. Tenemos seis profesionistas en la onda, pero que lo hacen muy, muy bien. De hecho, había siempre un profesionista que en cada concierto que estaba parado, porque no lo podía tocar. Durante esos ensayos, ese instrumento no faltaba. Entonces, no... Sí. Gracias. Gracias.